El Arranquemex con DJ Moyo No creía en el destino hasta que te encontré Para merecerte algo tuve que hacer bien Me encanta todo lo que me provoca Yo le pongo un 10 a toda tu persona Además de estar hermosa Lo que hay dentro de ti es lo que me importa Por ese corazón que no va a enamorarse Estás dentro de mi cabeza como un tatuaje Esto es para siempre Se nota y se siente Después de besarte No pude haber caído al mejor en mar La suerte está conmigo si estás a mi lado Por ser como eres Me traes como quieres De ti no me canso Por eso y muchas cosas más Te amo Here we go Here we go Poco no mi primo hermano Gracias por luchar y nunca renunciar Por jamás escuchar La negatividad Creíste en mí Y juntos logramos avanzar Siempre existirán Metiches que hablarán Porque no pueden ver Feliz a otro ser Pero no se puede Pero no se puede Dos almas Y me las separan A toditos los dejamos con la boca abierta Es muy clara la victoria del amor Hice todo por ganarme tu confianza Y ninguno de los dos se equivocó El esfuerzo que hacen los seres Que se aman Siempre dan buen resultado Y este es el mejor Y no te dije que jamás te fallaría Y todo valió la pena Corazón Que maquinaria compadre D.J. 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 Casi me enamoré Me traes bien loco todo el día pensándote Me atrevería a llevarte banda tal vez Escribite canciones, gritar tu nombre Se me hace que ya tengo con quien Vivir la vida, recorrerla constante Conocer lugares románticos también Llevarte a la luna o bajarte la donde Tú quieres mi hija, sabes por ti pelearé Seré el hombre que te dé lo que deseé Yo sé muy bien con verte que tú me quieres Cuando estoy contigo se me va un martirio Tú me tranquilizas al amar bonito Ahí estás cuando te necesito Completas mi vida como un libro Error no has tenido, perfecta tembligo Y si algún día es que discutimos Sé que nuestro amor no es desunido Pase lo que pase, estarás conmigo Nada es mejor que acariciarte Todas las noches recorrer tu bella piel Hermosa siempre encima con maquillaje Tu vestidura tan casual no te atendés Por eso me enamoré a la primera vez Supe contigo iba a ser diferente Ojalá que lo nuestro nunca se acabe La piel se me enchina cuando tú te arrimas Tu linda sonrisa es sometiva Por el oído dices cosillas Mordes tus labios y me hipnotizas Cierra las cortinas, prende unas velitas Lo que quiero ahorita, tú lo quieres igual Esta rola va pa' ti mi niña Mil gracias por tenerme en tu vida Váyanos de ti Acompáñame Yo sé cuidar Como en las piscinas y todo lo demás Corre y no vuelvas Si quieres te ayudo a escapar Corre y te sigo Vámonos a cualquier lugar Vámonos de viaje y no volver Llegar un hotel a cajer No importa, vamos a estar bien Vamos a dejar nuestra ciudad Comprarnos ropa de bazar No importa todo lo demás Ay, güey, qué felicidad De verte y luego tus labios besar Ay, güey, qué felicidad De verte y luego tus pecas contar Ay, que me pongo a pensar Y que por fin estamos solos Tú y yo ya Ay, güey, qué felicidad De verte manejar El carro de tu papá La cena Múestrame tus ojos Déjame ver que hay en ti Quiero verte bien o quiero verte mal Quiero ver tu mirarme al despertar Y quisiera ver tu jeta enfrente hablar Te iré tomando y luego irá a cenar Que me digas lo y no empieces a fumar Espera la noche y la ciudad mirar Imaginar que son luces de navidad Sigueme queriendo un show y vamos bien Nadie nos podrá hacer pero es nuestro amor Que de mi pena se ame todo sea de una vez Que nadie entiende como soy Y que se oiga bonito mi energía norteña ¿Cómo no voy a estar feliz de que entraras en mi vida? ¿Cómo no agradecerte que a mi corazón lo cuidas? Mi amor se iba cayendo cuando me detuviste Con razón me pasan tantas cosas buenas Con tu amor ya no me da ni un segundo la tristeza Ya no me interesa pensar en mi pasado Porque con tus besos por fin pude superarlo Es por ti que esta sonrisa no se acaba Sé por el dolor de caminar con la luz de tu mirada No me falta nada Porque tú eres todo Y ni modo que no le agradezca a Dios De que estas aquí Y quien te encanta mi amor Y que se oiga bonito mi energía norteña Ya le dije al corazón que lo has dejado claro Que le agarraste carretera pues alguien te espera Pero este cerco corazón me hiciste que te llamo Uno se acostumbra a estar sin ti Es un cobarde Ya intenté convencer y no Pero la verdad Es que no puedo Es un cerco corazón que no te olvido Que todo el día siempre me está fastidiando Aunque le he dado opciones no quiere cambiarte Y es que nunca lo había visto así Tan enamorado Tan idiotizado Es un cerco corazón que sigue vivo Que guarda la esperanza de que un día regreses Aunque le he dicho más de un millón de veces Que tenemos que seguir sin ti Que tu corazón Ya se olvidó de mí ¡Dámene mi primo! ¡Juro que era mi tarde!